Platos, balón profundo, allá viene por el sector de la izquierda, allá está dentro del área, sale el arquero valiente Allá, uh, yo, 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 eh Un encontro, es accidental, va regresando, va a tomar su posición, Valdez le va a pegar de pierna derecha Aguilar en el fondo, allá viene Valdez, Valdez, Valdez adentro Gol, gol, gol de Gustavo Valdez En la pena máxima, aparece Gustavo Valdez Le va a parar, no sé qué cosa, y está viendo el celular El balón abierto, saludos a todos, a todos los papáses que no pudieron venir Allá viene Julio González, balón para Monroy, allá viene Monroy Gol De Kevin Monroy Gol De Cajablato Balón profundo, centro del terreno de juego La pelota que va abierta, cargada a la banda de izquierda, Julio González, allá viene Julio Julio con la pelota, balón rebotado, Lichenguol Peque, golazo, que golazo, que golazo Gol, golazo, golazo, golazo de Lichengualter, golazo. Pegar Emiliano Hernández, allá viene Emiliano de pierna zurda, hasta que reciba la autorización de Kevin, de Kevin Pérez, el central de este encuentro. Kevin Pérez hace sonar su silbato, allá viene Emiliano en el fondo, contrarremote, gol, gol de Manzanillo. En una pelota rechazada, aparece para pegarle Faustino Morales. ¡Adentro!